Hoy estamos festejando, entra ya, no tengas miedo, no te asustes que no muerde, somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla, déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez, y después se pelean por un mes, pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. ¡Gracias! Cuando griten, no te asustes, es que viene la comida. Ya lo ves, comen todo y después, a sufrir con la dieta otra vez. Pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Ya va a comenzar el baile, quiten todo y a la pista, que otra vez dirá la tía, que la nena es una artista. Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Ya lo ves, esto sigue y son las tres, y mañana a comer lo que quede otra vez. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Quiero brindar por mi gente sencilla, de corazón, brindo por la familia. Junto a ellos, nuestra familia queremos brindar para que esta clase de amor nunca muera. Felicidades por la familia.